hola amigos bienvenidos a mi canal esta vez vamos a preparar estos deliciosos crepes de pollo con champiñones vamos a empezar con los ingredientes para esta receta vamos a necesitar pollo cortado en cubitos pechuga de pollo en este caso champiñones los que sean de su preferencia media taza de leche media taza de harina un huevo un cuarto de taza de agua cilantro picado una cucharada de mostaza un diente y medio de ajo dos cucharadas de mantequilla derretida cebolla picada crema de leche una taza y pimienta vamos a empezar con la preparación lo primero que vamos a hacer es la más vamos a licuar aquí ponemos el huevo le agregamos la leche le vamos a poner la harina y le vamos a agregar también la mantequilla le ponemos el agua y aquí le vamos a agregar también una media cucharadita de sal vamos a licuar estos ingredientes y así obtenemos nuestra masa como ven no queda una masa espesa más bien es una masita media líquida y esto vamos a reposar en la refrigeradora por 30 minutos mientras reposa vamos nosotros ya a preparar el relleno para nuestros crepes vamos a agregar la cebolla que está picada con el ajo y vamos a hacer un refrito con esta cebolla vamos a dejar que se sofría completamente completamente para luego ya poder agregar el pollo así es como nos queda nuestro refrito y aquí le vamos a poner ya los cubitos de pollo esta cantidad que yo estoy haciendo me sale aproximadamente para 7 crepes y vamos a dejar que nuestro pollo también se sofría muy bien con el refrito le vamos a agregar aquí ya pimienta le vamos a agregar también un poco ya de sal y le ponemos la mostaza como a mí me gusta la mostaza yo le puse dos cucharadas pero ahí depende ya de su gusto en este caso pueden ponerle una o dos y así es como nos va quedando luego le vamos a agregar ya los champiñones pueden ser estos de lata pueden ser los frescos como sea de su preferencia y vamos a empezar a incorporar con nuestros ingredientes luego le vamos a agregar la crema de leche una taza aproximadamente es lo que yo estoy utilizando y vamos a incorporar con todos nuestros ingredientes ya la crema y vamos a dejar que esto empiece a hervir a medida que empiece a hervir esto se hace más espeso y ponemos un poco de cilantro picado al final y está lista nuestra preparación ahora vamos a hacer nuestros crepes como ven mi masa ya reposado 30 minutos y normalmente lo que sucede es que la masita se hace un poquito más espesa de lo que teníamos al inicio vamos a agregar tres cuartas partes de mi cucharón en un sartén que tiene que estar previamente con mantequilla y luego como ven cuando ya está el crepe se hace como unas burbujitas y ahí si le damos la vuelta y así es como nos tiene que quedar súper finito se demora unos dos minutitos o tres por cada lado nomás y ponemos en papel absorbente nada más para que reposen así nuestros crepes luego vamos a rellenarlos ya con la preparación entonces le vamos a ir agregando como ven queda una salsa súper compacta la cual no se riega y lo que hacemos es rellenar el crepe con esto y lo cerramos y bueno amigos así es como nos quedan nuestros crepes le ponemos un poquito de salsa por encima un poquito de cilantro y nos queda listo si les gustó este videíto denle muchos likes y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!